Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros, en esta ocasión les traigo el primer remedio para las contusiones. Remedios Caseros Remedios Caseros Para ese dolor que se sigue propagando después de un tremendo golpe, hierva un puñado de ramas de ortiga en un litro de agua durante 10 minutos. Luego colóquese las plantas sobre la zona afectada y si quiere evitar el moretón en sí, ya que esta ortiga es para el dolor y para evitar el moretón, entonces lo que va a hacer es frotarse con aceite de arnica, que es el que ve en pantalla, y así logrará darle al golpe maestro la huella y al dolor para que los dos se desaparezcan en uno solo. Así que bueno, no olviden suscribirse a Remedios Caseros que es totalmente gratuito, ahí tienen el remedio, es totalmente fácil de conseguir, es totalmente exequible. No olviden suscribirse a Remedios Caseros, no olviden dejar su like, ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo, que estén muy bien, bye bye. Remedios Caseros